Uy, uy Mirá como anda aparte, casi se la pone al auto, boludo Oh, ¿qué pasó, boludo? No, amigo Bueno, papá, bienvenidos a otras observaciones diarias, papá Y estas son las observaciones número 50, chabón Ya van 50 videos de observaciones, boludo, ni yo me lo creo Así que nada, estamos en el video número 50 de observaciones, boludo, qué bien, loco, qué bien Nada, les dejo con el hermoso video de hoy, papá Nos vemos ¿Qué haces, Cheto? Tranqui Se vuelve loco Así no No, no la hará tanto, la pagué Pero sigue nadrando Bueno, no, no se rió Se puso loco Me sigue nadrando, boludo Está loco Yo la apagué y dije, bueno, por ahí el sonido le molesta, qué sé yo Y no Estaba como loco Como odio que me hagan eso, culiado, que se me tiren encima Qué capo, boludo, cuando me saludan Qué gente bien, culiado Va, andando en rojo nomás ¿Qué le pintó, boludo? Le tiró toda la bocina Le tiró toda la bocina Oh, qué pasó, boludo No, amigo Otra, puedo creer, amigo Te juro que siempre voy a decir lo mismo, boludo Pero me pone tan mal los choques de moto Te juro, me pone re mal Ay, mirá como va el perrito Va re pancho Igual qué sentido tiene sacarlo a pasear así, ¿no? Que no se sucian los piecitos por ahí Pero pobrecito Dejalo caminar en el piso Que sea libre, boludo Ahora, esto de Vía Carro, amigo Ah, acá está haciendo en todo Donde quieren, boludo A ver Ah, culiado Culiado Hacen lo que quieren, boludo Hay un solo carril encima, boludo Y se ponen sobre el carril ¿A dónde quieren que vaya, culiado? Culiado Amigo, casi se la pongo a la vieja Y frené bien atrás a propósito Para, por si viene un auto atrás Tener un espacio también para irme para adelante Por si viene rápido, ¿no? Pero creo que el auto de atrás me vio Oh, culiado ¿Qué pasa acá, boludo? Culiado Culiado Se la repusieron de frente No entiendo por qué andan sin casco, culiado Mirá cómo anda, aparte Casi se la pone al auto, boludo Casi se la pone, amigo ¿Está bien, Franco? Sí ¿Te querés poner una campera más? No, no, no Amigo, la llave Amigo, la llave Dejala ahí Llevala para acá Igual está prendida la moto Uy Uy Te se baste, ¿no? Cuando empezó a acelerar Por el medio, por el medio Uy No lo viste, Franco Sí Sí No, 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 no No lo viste ¿Cómo no lo viste? No ¿Está bien? Yo sí, la moto La moto no está bien, ¿no? Perfecto Pero sí Ya le regarro la mano Re bien va Uy Uy Más o menos bien, digamos No, uy No acelere No Uy, uy ¿Está bien? ¿Me asustaste? ¿Eh? Me asusté el auto ¿Viste el auto de mierda cómo pasó? Ya le agarraste la mano igual Y ahí la perra seguía y seguía No No Uy Te mataste, guacho Tienes que practicar Nada va a doler más que el shock del colectivo ¿Qué? Sí, me va a olvidar Va a doler como casi 10 metros Y rodeo en el piso ¿En serio? Si sobreviviste a eso, vas a sobrevivir a esto Y tengo casco Lesiones Statueras 9 10 12 12 12 20 20 20 22 23 24 ¡Suscríbete!